¿Qué es mejor en un torneo de la Liga MX? ¿Iniciar bien o cerrarlo bien? Si hay que elegir una de las dos, creo que cerrar bien, porque el cuadro que llega embalado a la liguilla tiene más posibilidades de ser campeón. El fútbol es de momentos, es de circunstancias, es de encontrarse los jugadores dentro del terreno de juego. Ese ha sido uno de los grandes argumentos de Tigres. Al cabo, al final nos reponemos y le ha funcionado, le ha servido porque ha llegado a finales. No todas las ha ganado, pero ha llegado. En el caso de Monterrey, decía Mohamed, tal vez ahora nuestra estrategia es esa, llegar al final del torneo mejor que en el inicio. Los mejores cierres de rayados con Mohamed han llegado a ser de 13 de los últimos 18 puntos. De esa racha, Monterrey ha conquistado seis. Le faltarían otros seis que pueden ser los dos del local contra Pumas y Lobos, y uno más contra América y contra Tigres para igualar su mejor rendimiento. Esto es lo que un equipo debe de buscar, llegar en su forma óptima al cierre del torneo. Alguien dirá, ¿y por qué no ser bueno de principio a fin? Evidentemente ese es el ideal, pero a veces las curvas de rendimiento tienen ese paso. Y cuando a un equipo le toca la baja en la recta final del torneo, es donde vienen las grandes decepciones y donde no se logran los trofeos o por lo menos las actuaciones destacadas en la liguilla. ¿Podrá Monterrey tener ese cierre, esos 13 de 18 para igualar su mejor marca? Las condiciones de los rivales a los que va a enfrentar dicen que sí. Ahora habrá que ver si Monterrey se tiene la confianza y logra el rendimiento futbolístico necesario para ello. Y hoy estoy nuevamente aquí en Dulcerías MS. En San Nicolás de los Garces, ya sabe usted, con dos sucursales, una en Sendero y otra en Diego Díaz de Berlanga. Muchos años de experiencia para ofrecerle todo lo que usted necesita para su fiesta. Dulces, frituras, piñatas. Hoy le quiero hablar en especial de las piñatas. ¿Por qué? Porque hay, como usted puede ver aquí a mi espalda, una gran variedad y sobre todo a su gusto. El personaje que usted quiera, de Tigres y Rayados, de un personaje infantil, de una película, de una caricatura, el diseño que usted quiera, aquí en Dulcerías MS lo preparan para usted y además le ofrecen todo lo que necesita para organizar una buena fiesta. Venga a Dulcerías MS y resuelva aquí mismo todas sus necesidades y disfrute realmente de la fiesta con la experiencia de Dulcerías MS. Lo esperamos.